Si el Chelsea tiene dos huevos, se los rompemos en Stamford Bridge. Bienvenidos a la previa del partido de Champions League, cuartos de final entre el Chelsea y Real Madrid. Al final sí que va a haber público, por cierto, en Stamford Bridge. Al final le han levantado esa multa, esa sanción, no lo sé cómo llamarlo exactamente. Y bueno, mientras me hago un poquito el desayuno, sí, correcto, a las 3 menos cuarto de la tarde mi desayuno. No sé, soy así a veces, no siempre, pero hay veces que me da por esto. En fin, tengo muchas ganas, no os voy a negar que estoy algo nervioso. De hecho, os voy a comentar un poquito la última hora, sobre todo ese comunicado oficial de que Ancelotti sí que va a estar en Stamford Bridge para dirigir al equipo, un partido súper importante, un partido que puede decidir una temporada, yo creo. Porque, a ver, se sabe que el Real Madrid va a ganar la Liga, al menos eso espero, eso espero. Y creo que al final, creo que si al final ganamos a este equipo, en esta eliminatoria, pues podríamos poner un punto positivo. Porque, joder, aquel que desmerite, por ejemplo, a un Chelsea, ya para decir, venga, vete a dormir, ¿eh? Porque siempre que el Real Madrid le gana a un equipo grande, siempre hay peros. No, y es que este estaba mal, y es que está en mala forma, y es que está en crisis, que no sé qué. Mira, no me contéis milongas que el Chelsea es un puto equipazo, y el Chelsea es el campeón de Europa. A día de hoy, el Chelsea es el campeón de Europa, ¿eh? Y, pues evidentemente, vale que viene de pegarse un batacazo en la Premier, que, bueno, oye, pues la moral puede repercutir un poquito, pero sí que es cierto que el Chelsea, pues bueno, está en la tercera posición de una Gran Premier League, a cinco puntos del cuarto, que es el Tottenham, y con un partido menos. Es decir, le podría sacar incluso hasta ocho puntos al cuarto. Es decir, es un equipo que está jugando su propia Liga, porque, evidentemente, Liverpool y City están jugando a otra cosa, pero el Chelsea, también podríamos decir que, bueno, nadie se imaginaba, de hecho, que el Chelsea ganara la Champions de la temporada pasada. Es decir, si alguien, el pronóstico, ¿no? Decíamos el pronóstico, ¿quién va a ganar la Champions League? Nadie decía el Chelsea, ¿vale? Nadie decía el Chelsea, y la ganó porque sigue teniendo una serie de futbolistas muy buenos, que siguen siendo prácticamente los mismos, con un par de incorporaciones más al del año pasado. Entonces, no me contéis milongas si el Real Madrid finalmente pasa la eliminatoria. En fin, los horarios. Esto se va a jugar a las nueve de la noche hora española, y vamos a estar en directo, por supuesto, narrándolo, y bueno, pues, en horarios, en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Lima, en Bogotá, en la Ciudad de México, pues esto va a ser a las dos de la tarde, en Argentina a las cuatro. Y os comento un poquito, mientras me hago unos huevos fritos, el cual voy a tapar, voy a tapar, voy a tapar, porque si no, no se me va a hacer por arriba. ¿Y cómo lo tapo? No sé cómo taparlo. Me cago en la puta. No sé cómo taparlo. A ver, dame un segundo. Vale, ahora sí. Ahora sí. Es una tapa que no, que no, que es más pequeña que la sartén, pero no pasa nada. No pasa nada. En fin, también nos vamos, bueno, me voy a coger una tostadita, porque esto, esto si no lo mojas, esto si no lo mojas los huevos fritos, al final te queda nada, ¿no? En definitiva, chicos, es un partido muy exigente. Podría decirse de los más importantes de la temporada del Real Madrid. Aquí se van a decidir muchas cosas. Aquí veremos el Real Madrid, si efectivamente confirmamos que está en un mal estado de forma, si el Real Madrid no aspira prácticamente a mucho más que la Liga, y se verá en este partido de ida. Está claro que luego las vueltas en el Bernabéu, y claro, ahí tenemos el apoyo de la afición, que ya vimos lo que apoyó en el partido frente al PSG, que también nos fuimos, o no, también, ojo, que nos fuimos, no también, porque no ha pasado nada en el día de hoy, pero es cierto que el Real Madrid, pues, estuvo con un partido negativo en la ida contra el PSG, se temía lo peor, de que Mbappé no se iba a vacunar, etc., y finalmente, pues, con errores puntuales, pero gracias al, yo qué sé, yo creo que a la presión, al miedo que genera el Real Madrid en el Bernabéu, creo que pensarlo, que al final cometen ese tipo de errores, porque mucha gente me dice, no, es que es justamente contra Madrid, y digo, bueno, pues el Real Madrid tendrá algo que ver para que, justamente, equipos como el Liverpool, equipos como el Chelsea, pues, se acojonen en un Bernabéu cuando el Madrid está mordiendo a por la remontada, ¿no? Digo que algo que ver tendrá el Real Madrid para que el rival tenga ese tipo de fallos clamorosos, ¿no? En fin, yo sinceramente, os soy sincero, no veo favorito al Real Madrid, ¿vale? Yo no veo favorito al Real Madrid en esta eliminatoria, por lo que me he visto en los últimos partidos, las últimas semanas, veo que al Real Madrid, pues, no sé, les noto fatigados, pese a que hayan descansado, lo que sea, los veo fatigados, los veo tácticamente, sobre todo que no encajan ningún partido totalmente de 10 a nivel táctico, creo que Ancilotti no, en mi opinión, no está dando por la tecla, pese a que estamos ganando, pues, según que otros partidos, pues, bueno, por la casta de los jugadores, por los jugadores que tenemos, pero, en definitiva, creo que por la táctica no es, por la táctica no es, entonces, eso me hace dudar, porque ya sabemos que Tuchel es un gran entrenador que ya le han cogido la medida al Real Madrid no hace mucho, ya insisto, y es un partido complicado. Yo sí que es cierto que si me pedís un pronóstico, yo os voy a decir un empate, ¿vale? Os voy a decir un empate a uno, por ejemplo, un empate a uno de Stanford Bridge, y luego ya, pues, en el Bernabéu depende, ¿no? Depende de cómo se le ha crecido o no el Real Madrid, pues, os pondré un resultado más específico, pero considero que el Chelsea, en mi opinión, va a jugar mejor que el Real Madrid en Stanford Bridge, y que el Real Madrid se va a sostener por un gran tipo Courtois y por un poco de flor, en mi opinión, ¿vale? Es una visión de lo que yo veo en el partido de hoy, por lo que yo he visto en los últimos meses, en las últimas semanas, en este 2022, para ser exactos, en el Real Madrid. Os comento la convocatoria y en breve os comento, porque los juegos creo que se me están quemando y no se me están haciendo por arriba, me cago en Satanás, me cago en Satanás, me cago en Satanás, me cago en Satanás, tío. A ver, como yo ahora recojo esto, chicos. Vale, voy a coger el huevito, ¿eh? Voy a coger el huevito. A ver si lo podéis observar, mi huevito. Hombre, a ver, no está quemado, pero le falta hacerse por aquí, ¿no? En definitiva, chicos, esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay. Si me lo como crudo, pues mira, pues ya está. Taparé un poquito más, por si acaso, así. En fin, convocatorias. Ya sabéis que ya tarde no está porque se quitó la placa, se operó. Jovic está con molestias y Eisco, tampoco entra en la convocatoria, ¿vale? Alineación titular, que yo creo que va a poner el Carlo Ancelotti, pues Cortuán en portería, Carvajal, Álava, Militao, Ferlamendi, Krosmo, Deix, Casemiro, creo que va a poner a Fede Valverde y luego Vinicius con Benzema, ¿vale? La alineación que pondría Ancelotti. Y por parte del Chelsea, pues yo me podría suponer una defensa de tres centrales, tal vez con Thiago Silva, con Rüdiger, con Azpilicueta, luego por los cargileros Risi James y Marcos Alonso, en el centro del campo, Jorginho Kanté, y más arriba, Kai Havert de falso 9, Pulisic y tal vez Meso. Bueno, creo que podría ser la alineación titular del Chelsea en el día de hoy. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Dejadme acá en los comentarios cuál es vuestro pronóstico, ¿vale? Cuál es vuestra deducción de este partido, si creéis que el Real Madrid es o no favorito para esta eliminatoria. Y mientras desayuno, pues os voy leyendo, ¿vale? Os voy leyendo y para saber vuestra opinión, ¿vale? Esto mejor así, ¿eh? Esto mejor así, ¿vale? Eso, baby. Eso, baby. Come on, fuck a baby. Come on, fuck a baby. Y ahora ponemos aquí la tostadita, ¿eh? La tostadita y esto pues queda, pues como unos huevos fritos normales y corrientes, ¿eh? Que es lo que... Hace la final ya le he puesto más claras. Me cago en la puta. En fin, chicos. Nada, nos veremos más tarde, ¿vale? Tal vez en un vídeo de noticias, tal vez en un vídeo a lo mejor tratando un poquito más a fondo el Chelsea-Real Madrid. Pero bueno, en definitiva, sí o sí estaremos a las 9 de la noche hora española para narrar el partido. Os he comentado un poquito de todo por encima. Ha estado, pues, oye, muy bien. Me voy a alejar de esto por si tengo, pues, malas energías. Insisto, Chelsea. No lo subestiméis. Porque hay mucha gente que dice, no, el Chelsea está en crisis. No, no está en crisis el Chelsea a nivel deportivo. A nivel futbolístico, me refiero, no está en crisis, ¿vale? No está en crisis. Es verdad que, insisto, que viene de perder 1-4. Vale, ok, contra el Brentford. Pero es un partido que realmente le puede pasar a cualquiera. No es un desliz que puede pasar a cualquiera. Pese a que tiene 17 victorias en esta Premier, 8 empates y 4 derrotas. Tan solo 4 derrotas. Así que, en toda temporada, una Premier League. Está en el tercero, pues, prácticamente solito. Sin peligro a ese puesto. Pues, creo que es de mérito que esté por delante de los demás. ¿No? Quitándose el libre pulí y cita. Así que nada, chicos. Nos vemos más tarde, ¿vale? Un saludo, un like si te gustan las previas en la cocina. Y nos vemos más tarde. Suscribiros. Chao.